Música Bienvenidos a Ephemerides, la sección histórico-cultural de Lunes a Viernes Aquí en Tech Televisión El día de hoy presentamos el 16 de abril, pero no de hoy sino del año 1457 a.C Y es que es en un día como hoy cuando se produce la primera batalla narrada de forma verosímil ¿A qué me refiero con esto? Que antiguamente las batallas eran narradas de forma fantasiosa Es decir, estaba el faraón en el campo de batalla cuando de repente Anubis bajó desde el cielo Con lágrimas de sus ojos, bañó y inundó los valles y mató a los enemigos Es más o menos la forma en que se narraban las historias antes Sin embargo, esta batalla en particular, como dije, es la primera narrada de forma verosímil Es decir, de forma exacta Estamos hablando claramente de la Batalla de Mejido Librada a 80 kilómetros al norte de la ciudad de Jericó La cual en aquel momento todavía no existía Entre el faraón Tumosis III y una gran colisión cananea dirigida por el rey Kadesh Los hechos ocurrieron más o menos así Los cananeos o judíos se rebelaron contra la imposición del pueblo egipto que los obligaba a pagar tributo De esta forma, estos mataron a los dos emisarios de Egipto cortándole las cabezas y enviándoselas a faraón Al mismo tiempo, buscaron el apoyo de los pueblos Maitani e Itita Que también eran enemigos de faraón Y juntaron un ejército de 15.000 hombres Por otra parte, faraón Tumosis al saber esto, juntó un ejército de 30.000 hombres Y se dirigió hacia la batalla Sin embargo, para llegar a Mejido habían tres caminos Dos que eran más seguros circundando los valles Y de esta forma, llegarían más lentos pero seguros Y otra que era directamente por entremedio de los valles Que era más rápida Pero a la vez, corría el riesgo de ser flanqueados por arqueros desde la distancia en la altura En este contexto, los generales de faraón le dijeron Ok, hay que tomar la ruta segura por los lados Pero faraón dijo No, yo quiero llegar pronto Y tomó el camino intermedio Que era la ruta más insegura Pero al mismo tiempo, fue la que le garantizó la victoria inmediata Esto porque estratégicamente los judíos pensaron Lo más probable es que los generales de faraón Decían enviar a los soldados por los costados De esta forma, pondremos trampas y soldados puestos en los lados Pero nadie se esperaba que faraón tomara la decisión en vez de los generales Por ende, cuando los soldados fueron hacia los costados No encontraron nunca a ningún egipcio Y los egipcios llegaron rápidamente al centro de Mejido Y acabaron con la rebelión Avanzados desde entonces hasta el año 1917 en Rusia Contexto, mediados y casi finales de la Primera Guerra Mundial La cual, recordemos, va de 1914 a 1918 Rusia en aquel momento se encuentra en el caos En parte por la reciente abdicación del zar Nicolás II Y también por la división interna de la nación Respecto al rol de Rusia en la Gran Guerra Es en este contexto que llega Vladimir Ilyich Lenin De su exilio en Suiza para tomar el control de la revolución Aunque primeramente exiliado a Siberia Y después huido a Europa debido a sus actividades políticas y revolucionarias Lenin conseguirá reforzar al partido bolchevique Mediante sus escritos y su fluida oratoria Siete meses después de su regreso y bajo la dirección de Lenin Los bolcheviques se harán con el poder Lenin supervisará la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Y dirigirá al país hasta su muerte en enero de 1924 Tras haber sido tratado contra la sífilis el año anterior Avanzamos desde entonces hasta el año 1948 Contexto la Europa post Segunda Guerra Mundial La cual, recordemos, terminó en 1945 Sin embargo, tres años más tarde Todavía buena parte de las ciudades y naciones europeas Se encuentran devastadas debido a los intensos bombardeos durante la guerra Es en este contexto que 16 naciones se proponen rearticular la economía europea De esta forma crean el día de hoy La Organización Europea de Cooperación Económica Esta más tarde pasará a llamarse La Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo Con sede en París, Francia Este será uno de los primeros pasos buscando la unidad en Europa Que culminará en la futura Unión Europea Ya saben, esa que busca reemplazar al dólar por el euro En la cúspide de la administración económica mundial Y hasta aquí las efemerides del día de hoy Como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana En este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión La Organización Europea de Cooperación Económica y el Desarrollo La Organización Europea de Cooperación Económica y el Desarrollo